bueno qué tal buenos días a todos y a todas bienvenidos a archivos en el largo plazo la segunda gran actividad que estamos armando con la universidad nacional de la plata y wikimedia argentina bueno antes que nada gracias por sumarse hoy también vamos a tener una mesa de especialistas en archivos audiovisuales y fílmicos ahora los vamos a presentar bien pero bueno antes de continuar simplemente contarles nada las motivaciones que tenemos de armar este proyecto acá con la ley que estamos trabajando hace rato tiene un poco que ver tiene bastante que ver con el hecho de poder lograr un acceso pleno a los documentos de archivo se encuentran en archivos pero también se encuentran en bibliotecas o museos seguramente entre nosotros tenemos personas de distintas disciplinas interesadas en estas en estas capacitaciones pero bueno nuestra idea es poder generar como una base de conocimientos para los archivos obviamente hay conocimientos que están por supuesto pero bueno queremos como enfatizar en el hecho de poder acceder a largo plazo justamente poder acceder a los archivos en el tiempo y para eso hay como una serie de procesos técnicos que tienen que realizar antes técnicos o también conceptuales no bueno que tiene que ver con la organización también en cómo 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 organizar los archivos luego también procesos de conservación de restauración no vimos pero conservación preventiva así también de digitalización así que bueno hoy vamos a tener estos temas pero en archivos audiovisuales y fílmicos así que nada le voy a dejar la palabra a la ley bueno buen día a todos y a todas disculpen los ruidos de fondo pero bueno son parte de este tiempo que nos toca transitar bueno aprovechen a a los a él y a la especialista que tenemos hoy vamos a dejar espacios de preguntas al final son dos dos personas súper formadas en en fílmicos así que aprovechen el espacio para para preguntas bueno y lo voy a presentar a juan busquets él tiene dos áreas de formación una es la informática eso maneja eso contempla el manejo de información digital almacenamiento tratamiento y soportes por el otro lado el tema de la seguridad informática es decir el tratamiento y cuidado de información sensible así como también la restauración digital de fins digitalización del material restauración digital y su guarda en información digital en cuanto a su experiencia en restauración y en archivos trabajó en el laboratorio cine color digital argentina por unos ocho años en el lado en el área de restauración digital y su workshop de restauración digital en argentina y en bolivia fue docente y la diplomatura dipra en el módulo de restauración digital participó en la escuela de verano de restauración de la cinemateca de bolonia en italia es docente en la universidad de san martín trabaja trabajó en el ministerio de cultura de la nación donde llevaron adelante proyectos de digitalización de museos y su virtualización en relación a la informática participó en varios grupos de proyectos relacionados a la seguridad informática coordinó área de nuevas tecnologías del instituto de artes mauricio cárgel de la usam y hoy trabaja en global global en todo lo relacionado a tecnologías cloud de google contemplando todo lo relacionado infraestructura y soluciones en el manejo de datos entre otras cosas así que bueno ya con esto bueno ahí lo van a conocer a juan insisto en que aprovechen para para hacer sus preguntas que las vamos a retomar al final bueno juan dejamos la palabra genial bueno muchas gracias por la presentación bueno vamos a hoy vamos a charlar un poquito con de todo lo que tiene que ver con preservación digital y todo lo que tiene que ver con conservación de de distintas cosas no para que están acostumbrados yo suelo dar charlas bastante más técnicas así que nada hoy es una charla bastante más tranquila como para reflexionar un poco para para poder entender todos los temas que que involucran a lo que es la preservación digital así que nada les propongo que tengamos un poco un camino si donde vamos a ver un poquito de historia luego vamos a ver conceptos que tienen que ver con lo que es preservar o lo que es cuidar por así decirlo materiales digitales que se conservan después una evaluación o sea como uno puede preguntarse o qué preguntas son aptas como para poder pensar si lo que estamos haciendo está bien o no está bien si el plan que vamos a llevar a cabo es un buen plan o no y después pensar en ese plan pensar en cuál va a ser las acciones que vamos a tomar a la orden de cuidar si nuestro nuestro acervo digital y por último unos links que son más que nada como para que ustedes puedan expandir un poco lo que se dio acá en la charla de una manera mucho más técnica hay muchísimas normas iso hay muchísimos links con información bastante interesante como para que como para que puedan seguir expandiendo un poco más las cosas bien primero que nada vamos a arrancar con un poquito de historia me parece que que para poder entender esto que se habla no de lo digital que está muy de moda y está como muy muy candente no en los archivos en cómo cuidar la información en si digital sino digital si digitalizamos sino digitalizamos como evitamos perder toda esa información los presupuestos el tema de la gestión alrededor de todo eso me parece que es importante que empecemos desde lo más base entonces primero que nada o sea quería mostrarles algo que me parece importante que tiene que ver con con lo que es preservación que es la piedra roseta porque la muestro me parece que encierra en sí un objeto muy muy importante así que fue descubierto en 1799 por pierre françois d'abouillard durante la campaña francesa en egipto esto básicamente tenía tres idiomas si estaba escrito en ese en esa piedra un decreto de ptolomeo quinto y estaba en tres idiomas esto fue una pieza fundamental que permitió entender y permitió comprender hoy en día la traducción de los jeroglíficos egipcios porque básicamente tenía la correlación casi exacto tenía unas variaciones con la escritura demótica y el griego antiguo luego partiendo de esa base partiendo de de entender que que había información sobre un soporte que era piedra y eso se mantuvo durante muchísimos años y no se perdió y tuvimos la suerte de encontrarlo y eso nos permitió entender esos o sea los jeroglíficos a partir de esa transcripción entre distintos idiomas la tecnología fue avanzando o sea fue construyéndose sobre esa idea y aparecen las tarjetas perforadas si la tarjeta perforada tenemos símil situación hay un soporte donde hay agujeros esos agujeros contienen información instrucción para poder realizar realizar un determinado fin si el primero que crea si las tarjetas perforadas fue en 1801 joseph marie jacquard él básicamente diseñó una máquina muy compleja que permitía elaborar distintos diseños en los telares con tarjetas perforadas que contenían la información de cómo tenían que hacer esos diseños si contiene una secuencia donde explicaba cómo tenía que trabajar esa máquina para poder hacer ese tela esta idea si luego es tomada por un matemático muy conocido británico llamada charge babash básicamente en lo que hizo fue intentar construir una calculadora mecánica así que fuera programable y que utilizaba la idea y el concepto de las tarjetas perforadas para poder ser controlada básicamente entonces ahí es donde babash aplica si en una máquina un sistema un primer sistema por así decirlo de programación donde hay algo que está dentro de un soporte que tiene instrucciones y que eso le dice que hacer una máquina si estoy simplificando muchísimo lo estoy haciendo muy tranquilo como para que todo el mundo lo pueda entender no nos vamos a poner súper técnicos así que la idea es que vayamos recorriendo un poquito la historia y llegando donde queremos llegar después vino germán holleri si que básicamente tomando no todas estas ideas de babash y de yacar y bueno todo eso piensa para lo que es el censo si de los estados unidos en 1890 una máquina si que permitía tener como el control de ese censo si también con la idea de las tarjetas perforadas esta idea de este tipo de tarjetas muchísimo más parecidas a las tarjetas que se siguieron utilizando hasta ahora hasta 2013 nace si la tarjeta perforada donde se guarda información muchísimo más similar a la que después sigue utilizar ibm porque básicamente todo su desarrollo fue pasando y luego fue parte de ibm con sus tarjetas perforadas que no sé si alguno tuvo la suerte por ejemplo en banco nación por nombre de un lugar no hay en plaza de mayo en capital federal uno de sus primeros sistemas de manejo de información y demás fue con tarjetas perforadas de ibm bueno acá está la máquina y están las tarjetas con la información del censo ahora bien una colega genial que apareció en el mundo de la informática adaloblas llega en 1840 si cuando babas le da una conferencia en turín a un ingeniero si que se llamaba menabrea y básicamente le encargan si a aloblas hacer una traducción al inglés y mucha gente se sorprendió cuando vio que esa traducción era muchísimo más largo que lo que había escrito el ingeniero basado en la charla de babas era mucho más largo y esas notas incluían si proponían como como es como se podía aplicar todo este sistema de las tarjetas perforadas para con una serie de pasos si lo que sería el primer algoritmo luego para poder utilizar una máquina si utilizaron con las primeras computadoras por eso se dice que ada es la primera mujer digamos que estuvo metida en toda la parte de programación y su primer algoritmo y por eso se la recuerda muchísimo con con por este tema no bueno acá ya vemos las tarjetas perforadas en el formato de ibm de 12 filas 80 columnas esto es lo que básicamente se utilizaban en las primeras computadoras digitales y es un medio de almacenamiento que se usa hasta 2012 2013 por ahí sobre todo por el tema de las votaciones como les comentaba en eeuu se seguía utilizando y se sigue utilizando en un montón de otras máquinas hasta hace muy poquito si uno se pone a pensar en términos de tiempos de la tecnología ahora nos vamos acercando un poquito más a donde queremos llegar y esta idea este concepto de tener información o tener un programa o tener algo sobre un soporte como es papel o cartón en el caso de las tarjetas perforadas aparece el cilindro magnético y empieza el primer concepto de disco rígido si es el es el es el bisabuelo del disco rígido por así decirlo entonces aparece en 1948 por la guerra fría si cuando básicamente la marina de eeuu estaba intentando de poder romper códigos y cifrados o sea los famosos code breakers muy similares a los que ustedes ahora han visto en la película enigma en la segunda guerra mundial y con touring etcétera bueno eso en la historia de la humanidad pasó un montón de veces mensajes cifrados que tratan de romperse y la marina empuja si a través de la contratación de la ingenier research associates era a que ellos construyan una máquina con un sistema de almacenamiento para poder hacer ese trabajo de romper esos códigos entonces ahí se crea la era atlas que fue la primera supercomputadora que luego esa es la aplicación militar sí y después salió y de vino en la unidad 1101 que después la unidad 1 que fue la primera supercomputadora que fue como entre comillas más comercial no comercial de que una persona puede comprar pero más comercial en el sentido de otros fines que no fueran militares sí y ese tambor que ustedes ven a la derecha es un tambor que es un cilindro que tiene un material ferromagnético que básicamente es hierro sí que recubre ese cilindro y eso tiene unos cabezales que están fijos ese cilindro rota y por impulsos si electromagnéticos uno le va diciendo che bueno esto es cero uno esto va componiendo la información que está sobre ese cilindro la va decodificando esos impulsos magnéticos puedan ser eléctricos y ahí se interpreta la información entonces ya esta idea de tener información por así decirlo calada sobre el soporte empieza a estar en un estado si bien es un estado magnético en este caso si a medida que vayamos avanzando van a ver porque toda la razón de la historia luego aparece la memoria núcleo magnético sea el bisabuelo tratar abuelo de las memorias ram si básicamente lo mismo en un montón de de hilos si de cobre que se entrelazaban en distintos grupos núcleos ferromagnéticos que son como como arandelitas por así decirlo donde se pasan por adentro los los alambrecitos de cobre y eso también por un tema eléctrico impulsos eléctricos van cambiando los estados y almacenando distinta información si esta fue como la primer memoria si de acceso aleatorio memoria ram como se conoce hoy en día de alta velocidad para las primeras supercomputadoras si bien y aparecemos con la primera unidad de cinta si como les contaba la unidad cuna que fue la primera super computadora necesitaba tener también un disco o sea más rápido que ese cilindro y llegan las primeras cintas si que estaban hechas de bronce fosforoso que también una capa metálica por encima de otro soporte de nuevo si que ese soporte de nuevo era algo flexible que se enrollaba en un carrete y de nuevo por impulsos magnéticos o sea electricidad y demás vas codificando y decodificando la información que está sobre esa cinta y por último aparece el primer disco rígido ya con platos si que era para la o sea la ramac 305 si hay una foto muy conocida de esta supercomputadora cuando la cuando la llevan a ahí a san francisco que es el avión bajando una caja gigante súper pesada una foto muy conocida bueno esa es la foto de esta primer supercomputadora que tiene un disco gigante que pesaba un montonazo y hacía la gran diferencia en que podías guardar un montón de información y se podía acceder y leer y escribir muy rápido porque tenías unos platos que giraban muy rápido y tenías unos cabezales que se movían muy rápido a diferencia del cilindro a diferencia de la cinta que tenía que ir todo para un lado todo para el otro o el cilindro que era mucho más lento esto era una un gran salto a nivel tecnológico después aparece el primer cartucho de disco de la mano de ibm y bueno básicamente esto marcó el primer hito en lo que es la informática y lo que es el almacenamiento entre comillas digital o análogo digital depende como lo quieran ver básicamente vos podías llevarte la cinta después de tener ese cartucho y era algo súper transportable luego aparece el láser disc ya esto llegando muchísimo más a algo más contemporáneo estamos hablando del 78 si de la mano de philips y msa y fuego el precursor por así decirlo de los cds y los dvd luego aparecen los disquetres un medio si de nuevo el concepto de una superficie un soporte donde uno tiene una parte magnética con cabezales que vuelven a escribir sobre eso sobre ese plato de manera electromagnética y es todo fue en el 81 y lo toma hewlett packard o sea fue como un también un gran hito a nivel informática porque otra vez volvemos a cada vez a ser más chiquitos y más movibles y más transportables los 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 soportes después aparece el cd-rom si en el 82 de la mano de sony philips ya con un almacenamiento muchísimo mayor y bueno ya de ahora en más avanzamos con un montón de cosas que la mayoría van a conocer como es un disco estado sólido si también de la mano de sandys que lo realiza como prototipo para que lo evalúe ibm y la idea era tener algo que ya no tuviera partes mecánicas sensibles cuando uno dice sensibles que sean susceptibles a romperse y básicamente se puede acceder rápido escribir rápido se pueda golpear y no se pueda dañar si ahí varía decía que se siente una vintage y si pasaron muchos años así que bueno después viene el dvd si ya lo conocen en twister fue la primera la primera cosa por así decirlo obra lo que sea que se publica en dvd y bueno la gran diferencia entre el cd era que tenías una mayor cantidad de capacidad en el disco pero luego más tarde vamos a ver ahora en un par de slides más que aparece el blu-ray que lo reemplaza muchísimo más hasta bueno ser todo completamente digital después aparece en el año 2000 a la vuelta de la esquina el primer pendrive de 4g de la mano de sandys sandys que es como una marca muy pionera en toda la parte de lo que son memorias es el primer dispositivo que se utiliza para para ir y traer y venir y llevar información en lo que es como una memoria en lo que es un chip pero transportable y después tenemos el lto nuestro querido amigo y colega de toda la gente que hace preservación digital estándar hoy en día junto con otras opciones para lo que es el almacenamiento digital de información el lto que es el in-ear tape open y se lanzó en el año 2000 también con unos 100 gb de capacidad y hoy a principios de 2021 estamos ya por la versión 9 y tiene una capacidad de 45 terabytes o sea para que se den una idea básicamente estamos hablando de muchísima capacidad de almacenamiento y como ustedes habrán visto esto es como una curva no empezamos con la piedra roseta pasamos a las tarjetas perforadas seguimos con la idea de tratar de viste que hay cargo no romper o hacer algo sobre un soporte para que eso quede grabado después recurrimos al soporte donde hay una superficie ferromagnética que se puede se puede magnetizar y desmagnetizar para almacenar información y después empezamos de nuevo a caer en los cds los dvd los blu-ray que son superficies si lo mismo un soporte que es un vamos a llamarlo mal dicho un plástico después dentro de ese plástico tiene una capa de un material metálico que se imprime sobre ese material metálico con un láser con potencia de información otra vez estamos como calando sobre el soporte la información pues tiene pocitos bueno ya hablando de soportes de sonido y demás tenemos bueno los vinilos esto es para que vean cómo en la historia siempre la información estuvo en el soporte si en distintas formas pero siempre fue como como ese tipo de idea bien blu-ray como les decía primer película que se estrena terminator si la gran diferencia era que ya tenías un hd en 1080 que es la definición la resolución contra un una resolución de 480 sí que es más chiquito de lo que tiene el dvd un estándar y bueno se pensó como que fuera el sucesor del dvd el único tema fue que fue muy fugaz y después se vio muy empujado por las tecnologías ya más digitales 100% digitales de su nacimiento y quedó el blu-ray un poco más desfasado en eso no y después aparece el famoso cloud la nube en 2006 de la mano de amazon amazon tiene un montón de servicios al día de hoy en ese momento había arrancado con dos el más importante o el que a nosotros nos compete quizás un poco más es el s3 que tiene que ver con almacenamiento de archivos o objetos digitales en la nube sí en servidores y en infraestructura de amazon en distintos lugares del mundo y principalmente eeuu bien de nuevo me parece importante hacer un recorrido por la historia porque acá creo que tenemos que rescatar algo es súper súper importante que es los soportes son soportes si son son elementos que uno utiliza para usar como base para luego colocar la información encima esa información tiene distintas formas de ser codificada distintas formas de ser grabadas sobre ese soporte pero no deja de ser información que no es tangible es un intangible con lo cual durante todos estos años que estuvimos recorriendo un montón siempre la información no se pudo tocar a diferencia de lo que es un libro a diferencia es una pintura a la diferencia que es no sé la bueno la piedra roseta que la veías todo lo demás no a partir de tarjeta personal adelante la información es como que pasó a ser invisible sí entonces vamos a ver un par de conceptos que me parece importante hablar cuando uno habla de preservación digital sí estamos hablando de tecnología hay muchísima tecnología involucrada en lo que es preservación digital o lo que es información que está en un soporte digital estamos hablando de ciencias estamos hablando de investigación de materiales investigación de fenómenos físicos y en fenómenos electrónicos en fenómenos eléctricos estamos hablando de historia porque hay una evolución si siempre se toma algo anterior por sobre lo cual a futuro se vuelve a a reformular o a mejorar después estamos hablando también de soportes donde hay siempre está decidida el soporte pero variando en distintas medidas la informática está muy presente y al estar hablando de información digital estamos hablando de que prácticamente hoy en día estamos rodeados de computadoras estamos hablando hoy en día porque la información está fluyendo en una red en internet y nos estamos todos reuniendo hoy en día acá y hablamos también de química como decía los compuestos de de los soportes o sea la película ferromagnética etcétera todos son compuestos químicos involucran muchísimo la química la física como decía la electrónica y por supuesto no nos tenemos que olvidar el clima o sea todo lo que uno almacena siempre esos soportes son susceptibles a el clima y al ambiente no es lo mismo que yo deje un cassette por así decirlo algo que es súper cercano a todos nosotros un cassette de audio como los que solían utilizar años atrás afuera un día súper llena humedad y después lo quieras poner adentro de tu equipo no va a funcionar bueno lo mismo pasa con las colecciones cuando uno habla de colecciones en archivos bibliotecas museos etcétera siempre hay distintos parámetros que hay que tener controlados para que asegurar de que esos soportes no no sufran deterioro a nivel químico físico electrónico etcétera bien ahora que podemos decir que sin nada de todas estas cosas existieran la presencia la preservación digital no existiría los soportes digitales no existirían y esto es casi una ciencia o sea no existiría no sería posible por lo tanto una de las primeras cosas y acá ya viene cuasi como un ejercicio es vamos a empezar por estos conceptos si original digital no reemplaza original físico yo sé que para la gente más purista de la parte de conservación preservación y restauración hablar de un original digital es raro original físico o sea reemplaza a un original existe el original digital que reemplaza un original físico bueno no importa o sea arrancamos con esta frase porque vamos a tomar digamos lo que se habla no normalmente después digital de acceso al original físico ok puede ser una opción podría ser una de las cosas que a mí me permiten realizar el digital original digital resguarda original físico complicado o sea pero está muy instaurado y hay mucha de la gente que nos está escuchando hoy ha estado en proyectos o estado en cosas donde se utiliza el digital como una una opción de acceso para resguardar el original físico en vez de estar por así decir tocando un montón un pergamino de hace 500 años se digitaliza una vez y eso se le acceso a investigadores a estudiantes etcétera para no manipular el original físico también decimos digital es lo único que queda el original físico más fuerte aún si estamos hablando de se perdió el original tuvimos la suerte digitalizarlo y es lo único que nos queda y es un caso donde el digital es interesante nombremos por nombrar el caso de la cinemateca de brasil triste situación que se aprendió fuego o lo mismo el museo también en brasil como también un montón de cosas que podrían llegar a pasar acá en argentina por el estado de archivos museos etcétera es importante digamos considerar si y es súper importante tener en cuenta que quizás el digital es lo único que nos queda de un elemento físico real tangible digital ya no reemplaza lo físico y qué pasó empezó a avanzar la tecnología empezó a avanzar todo y de repente caemos en la cuenta de que el original digital quizás es únicamente digital porque se creó digital nació digital y va a morir digital entonces esto es como un juego de palabras para pensar y para reflexionar alrededor de todos estos conceptos no entonces para sacar el limpio para hablar de algunas conclusiones alrededor de todo este juego de palabras lo que podemos decir es que no reemplaza si un original digital digital un original físico cuando nosotros hacemos conservación preservación incluso restauración si de un elemento físico puede ser una película no es que uno restaura la película y la película se digitaliza y se tiró el rollo original no desarrollo original vuelve a un lugar donde está conservado en las mejores posibles condiciones ambientales para poder preservarlo y tenerlo durante muchísimo más tiempo a futuro va a haber mejores tecnologías para poder procesarlo y poder trabajarlo entonces hoy en día tenemos un original digital que no es un original es un archivo es una copia digital que no va a reemplazar ese original físico sí pero la tenemos para otros fines que puede ser dar acceso si a ese elemento físico puede resguardar de alguna manera ese elemento físico y lo mismo es importante considerar de que muchas veces en el caso de por ejemplo quizás en lo que me toca más a mí pero lo que ustedes conocen documentos fotografías películas etcétera quizás el original quizás el perdón en la copia digital es lo único que nos quede de ese original físico porque ya se perdió porque ya pasaron determinadas cosas que hicieron que lo perdamos de nuevo no 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 consideramos ya esto de que el digital ya no reemplaza lo físico cuando el digital es solamente digital por lo tanto lo físico ya no existe sí y por último tenemos que empezar a pensar de que hay un montón de cosas a futuro por eso es tan importante la preservación digital y que todos se interioricen en estas cosas porque hay un montón de cosas que vienen a futuro que son 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 digitales sí así que es importante que se formen y que aprendan y que entiendan a nivel técnico a nivel ciencia a nivel químico a nivel físico a nivel electrónico cómo funcionan todas estas cosas porque es lo que se viene digo es lo que está pasando y nos va a tocar a todo entonces cómo cómo podemos encarar no una idea de preservar digitalmente cuando uno habla de preservar digitalmente en qué se basa bueno hay muchísimas discusiones yo voy a bajarlo lo más más bajo nivel que podamos pero es importante que hablemos de en preservación digital de la redundancia no podemos hablar de preservar digitalmente si no tenemos redundancia y qué significa la redundancia lo vamos a ver con un ejemplo muy sencillo acá tenemos un amigo disquete si de 5 pulgadas básicamente es un disco súper viejo lo puse como un ejemplo súper ilustrativo pero vamos de cuenta que este es nuestro material digital lo tenemos en nuestro disque si yo tengo una sola copia esa copia se muere y yo automáticamente perdí todo ahora qué pasa yo tengo tres copias cuando tengo tres copias se muere una perdí esa copia y me siguen quedando dos entonces en lo que es redundancia es importante tener en cuenta que la preservación digital se basa sobre todas las cosas en tener muchas copias si de ese mismo elemento ahora vamos a ver cómo es esa esa redundancia primero esa redundancia tiene que ser el soporte se habla de buenas prácticas de preservación digital cuando uno tiene muchísimas copias muchísimas tiene varias copias o las posibles o en la medida de la posible las que una pueda hacer en soportes distintos con características distinto del soporte para tratar de de alguna manera proteger de que si uno tiene un lugar de guarda que tiene determinadas características y por ejemplo vamos a decirlo tiene mucha humedad porque de repente un montón de humedad bueno que un soporte sea más afectado que otro ayuda si ese es el concepto esa es la teoría después el formato es importante considerar que si uno tiene todo en un mismo formato van a pasar los años van a pasar distintas situaciones y si uno tiene todo en un mismo formato quizás es un problema entonces está bueno tener distintos formatos para que sea variado lo mismo la ubicación tanto de lugar como geográfica hay un montón de archivos o determinados materiales que son muy valiosos que se guardan en distintos países incluso si la redundancia es entre países la redundancia a veces es entre edificios o la redundancia puede ser dentro de habitaciones dentro de un archivo o un museo por ejemplo por nombrar ejemplos el caso más práctico esto es uno tiene sus discos con sus cosas en su casa y de repente entran a robarle y le llevan todo bueno si uno tuviera en otra casa otro disco ya esa redundancia te protege de que se haya perdido en la práctica es lo mismo en esto en cuanto a tecnología también es lo mismo cuando hablamos de tecnología tenemos que pensar de que cuando uno hace preservación digital uno tiene que pensar que el archivo tiene un formato que lo abre un programa que tiene una versión que tiene un sistema operativo el cual le permite correr ese programa y que a su vez existe sistema operativo corre en una computadora determinada que tiene un hardware si determinado para poder correr ese sistema operativo ese programa y ese archivo entonces es importante entender que cuando una hora de preservación digital no estamos guardando vamos a ser muy burdos el punto a di o el punto doc que uno generó sino que uno tiene que resguardar toda esa cadena en el ideal porque vos dentro de 15 10 20 30 50 años cómo vas a abrir ese archivo y ahora caemos en otros conceptos que vamos a ver más adelante que tiene que ver con mantenimiento por primer lugar uno tiene que hacer un mantenimiento constante de el soporte ver cómo está a ver cómo se encuentra si hay que hacerle alguna algún tratamiento o algo para para tratar de que eso no avance si tiene algún tipo de corrosión por una humedad por un hongo o sea que todo el tiempo estar sensando eso también tiene que tener un mantenimiento del formato si hay que ver si ese formato en cuando vamos a ver hay planes y hay evaluaciones pero tiene como un día evaluar si el formato es el ideal si ya que entramos en otra disyuntiva que es che yo si guardo un archivo digital que fue originalmente un punto que después lo guardé en un punto txt por así decirlo estoy guardando el original digital o ya estoy interviniéndolo seguro que lo estás interviniendo pero y si no bueno problemas y preguntas filosóficas y de conceptos alrededor de la presentación digital perseguimos esto para que pensemos después también el mantenimiento de la ubicación y los geográficos es súper importante que cuidemos el lugar que esté con las condiciones ideales que tenga la temperatura la humedad relativa el todo perfecto lo más posible y después mantenimiento de la tecnología nosotros los dispositivos computadoras discos lo que tengamos para poder acceder esa información tiene que tener un mantenimiento si no sonamos o sea vamos a perder esa información o el acceso a esa información entonces es importante y muy importante hablar de actualización si de nuevo actualización de los soportes o sea a medida que van pasando los años hay que hacer un plan de migración de la información a nuevos soportes más actuales para garantizar el acceso y garantizar de que sea accesible y que y que uno a medida que va a pasando la pasando los años y se van alargando si los tiempos con las tecnologías que va usando los software que va usando el formato usando que esa información trate de moverse de ese formato de soporte a uno más nuevo lo más intacta posible si digo lo más intacta posible por no decir tal cual como estaba si de nuevo lo del formato en actualización actualización de la ubicación de los lugares si es una buena idea guardar todas las películas del patrimonio audiovisual argentino en la capital federal al lado del río con la humedad que tenemos del 90 por ciento promedio no es más interesante moverlo a otro lado más seco puede ser es interesante digamos hacer ese tipo de evaluaciones ese tipo de análisis y acá de nuevo me parece interesante en este proceso de actualización y mantenimiento hacer alianzas con universidades con laboratorios digo hay especialistas de un montón de 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 disciplinas y cuando hablamos de preservación digital y conservación digital restauración lo mismo no podemos hablar y encerrarnos en que es un informático o que es la gente que estudia una carrera de preservación y conservación lo que es un un montón de reales donde cada uno aporta su granito de arena para que esto pase y ahí las alianzas entre instituciones empresas lugares es súper importante y bueno como les decía la misma actualización de tecnología para poder llegar entonces acá empezamos con cosas muchísimo más importantes vamos a ir a un nivel un poquito más alto que es que consideramos nosotros cuando hablamos de preservación digital tenemos una capa física como dijimos un soporte una ubicación seguridad y acceso a esa a ese soporte sí redundancia de ese soporte que esté en distintos lugares son distintas copias para garantizar eso garantizar que no se pierda y el hardware que se pueda preservar o cuidar lo posible para garantizar esa accesibilidad a ese material después tenemos una capa lógica así que es la capa de la información sí que de nuevo está en un soporte de nuevo lo permite el acceso o la decodificación la escritura etcétera en ese soporte un software hay sistemas operativos como bien les dije que son digamos como la el piso por donde se apoya ese software para poder correr y de nuevo el hardware que es como lo más bajo nivel por sobre después uno tiene el sistema operativo y por arriba el software y después así va uno va construyendo entonces la capa lógica es toda esa cadena que uno tiene ahí tiene que sostenerse para que la presentación digital funcione después en la capa de interpretación si estarán pensando bueno y los metadatos y la documentación y dónde entramos bueno acá en la capa de interpretación de esa información una capa de información información que estamos cuidando que son los metadatos hay una documentación que tiene que estar bien hecha hay tecnologías que permiten esa interpretación también está el contexto es importante entender de qué tenemos que entender a nivel histórico por eso también el recorrido una tarjeta perforada esa tarjeta perforada está en contexto un banco o era una tarjeta perforada que me permitía decodificar un mensaje cifrado en medio de una guerra entonces es importante entender cuál es el contexto de lo que estamos cuidando cuál es el origen de dónde vino cuáles son las condiciones en las cuales estuvo almacenado de dónde viene etcétera y lo mismo la compatibilidad que tan compatible si es este soporte a medida que va pasando los años y va pasando el tiempo los metadatos la documentación las tecnologías o sea como eso va 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 digamos resignificando o definiendo lo que yo estoy guardando no y también es importante entender de que muchas veces no vamos a poder conservar ni preservar todo lo que nosotros queremos o sea el hardware el software el sistema operativo y todo y muchas veces vamos a tener que recurrir a la emulación porque muchas veces va a pasar de que para nosotros es imposible recrear una univac 1 para poder correr un programa de no podemos no lo vamos a tener porque de reventar las válvulas porque ya no se puede arreglar se conservó bien entonces vamos a tener que encontrar la manera de enlar eso que ya no es más lo original si bien seguimos haciendo algunas preguntas ahí las levantamos al final bueno después viene una capa de planificación si que es importante tener en cuenta el tema de la detección de los errores encontrar errores tempranos en lo digital es fundamental porque eso un inicio de cómo está el soporte cómo es la información en el soporte también hay que tener una planificación de cómo se puede recuperar la información en caso de haya perdido o que haya un problema en un soporte hay que tener un plan ante desastres es normal de que haya una casa climática haya un terremoto haya un incendio hay planes para eso lo mismo el mantenimiento tiene un plan sostenido de mantenimiento y no es razonable hacer gastos siderales en equipamiento o en edificios o en un plan donde ese gasto esté equilibrado donde yo hice un plan y considere todas las etapas de eso y y por ahí no era millonario pero dediqué lo que tenía para poder tener un escalón más arriba en todos los en todas las áreas si de acá no tengo nada si lo mismo no me sirve nada tener un montón de equipamiento un montón un lugar increíble pero si no tengo la forma de tener los profesionales que puedan salvaguardar lo que yo quiero tener en esos lugares en esos lugares y sostenerlo en el tiempo y lo mismo tiene que haber un plan de migración a medida que vaya pasando el tiempo y uno tenga que ir cambiando de de tecnologías de soporte etcétera para poder salvaguardar la información sí y por último algo muy importante es lo legal sí porque porque cuando una información no se olviden de que hay temas de derechos hay temas legales hay temas de soberanía de dónde está la información es importantísimo no hay que olvidarlo y por último bueno lo económico que está bueno considerar y planificar si uno va a utilizar tecnologías abiertas cerradas propietarias open source etcétera bien entonces cerrando ya esta parte sí sí que el objetivo de la preservación digital si va a ser la de mantener accesible usable o incorrupta la información digital por un periodo de tiempo indeterminado o sea como statement si se quiere lo que más queremos lograr hacer es tratar de preservar digitalmente o de preservar mantener accesible usable o incorrupta la información digital por más tiempo si ese es el objetivo cuidar la información si bien para esto necesitamos una evaluación acaba un pequeño punteo de de qué cosas tenemos que tener en cuenta porque básicamente y en la teoría está buenísimo todo y parece que es toda una línea recta después en la práctica es un lío entonces para eso está bueno que nos hagamos estas preguntas por ejemplo cuál es la vida útil de un cd un dvd un disco rígido un disco sólido memoria tapes cuál es la vida útil para ellos cómo preservó el conjunto de elementos que los logísticos tengo a la hora de almacenar información digital porque no es que yo tiro la data en la nube y ya está cuáles son los costos que me implican a mí mantener toda una infraestructura en un lugar o subir la nube por así decirlo que lío legal tenemos no también la información tiene una soberanía en esto de la legalidad en esto de dónde están las cosas que hacemos o sea está bien tener todo el archivo digital de papeles de la nación subidos en amazon o en google después hay un plan ante un desastre climático o si pasa algo los soportes o si le pasan los equipos los datos si quien accede como accede para que utilicen le da esos datos que uno está guardando los derechos y la protección de copias y yo quiero tener redundancia porque para tener que va a capear o tener redundancia entre los distintos soportes yo quiero cuidar de información la tengo que entre comillas piratear copias de esto y eso como qué pasa y con eso preguntas sí otras preguntas que podemos hacernos es cuáles son las estrategias que yo pensé en base a todo lo anterior de un plan dorme o sea que herramientas tengo que no tengo que no para hacer que no cuáles son las necesidades de la gente que consume esa información digital que yo tengo cuál es el usuario de mañana cuál es el de ayer después qué por qué y para qué voy a digitalizar o sea cuál es el fin de digitalizar esto porque lo hago cuál es el fin para que lo puedo lo puedo guardar lo puedo guardar bien la estoy haciendo eso porque estoy desesperadamente tratando de guardar un original y sé que pienso que lo único que voy a poder hacer y salvarar desde digital también eso entonces a todo esto uno tiene que pensar en todo este conjunto de preguntas es si mi evaluación si mi estrategia y mi plan es correcta y se va a sostener en los 5 10 15 20 50 años próximo que los tiempos en estas cosas son muy lentos o sea la vida de una persona de un profesional de un archivo uno la siente un carrerón pero 40 años en la vida de un soporte o de un alimento de conservar es muchísimo más corta si estamos hablando de la piedra roseta que tiene un montón de años y que hoy está en el museo en el british bien está bien y después llevarlo a lo que me parece importante para para poder ejecutar todas estas preguntas porque se preserva digitalmente o sea qué por qué para qué es grabarse la fogo en la cabeza cuál es el compromiso de la organización o la institución o la empresa a la cual yo pertenezco y se quiere hacer ese proyecto o sea cuál es el compromiso de llevar adelante es el compromiso financiero que cómo se va a sostener y y cuáles son las etapas cuáles son si los recursos y la calidad de lo que yo tengo para hacer eso estoy creando la alimentación hay que hacerlo es obligatorio hay que hacerlo si no funciona tiene que estar muy claros también los roles y las responsabilidades es importante esto que les comentaba de la formación y educación y que es algo interdisciplinario y es un trabajo súper colaborativo entre profesionales tiene que haber una según seguimiento y una revisión sí o sí y es importante contemplar esto de la migración y la actualización siguiendo es en el plan esto tiene que estar a fuego si si no vamos a hacer algo mal y de nuevo hay que recalcar que nosotros lo que queremos es garantizar lo más posible acceder a esos a esa información si que puede estar en un soporte físico pero uno decide la manera digital porque decide recrearlo de esa manera para poder dar accesibilidad bueno está perfecto hay que hay que tratar de ser lo más auténticos posibles con lo que uno está conservando o sea quiere decir que tengo una buena metadata una buena documentación de otras buenas prácticas tengo que tener un muy buen laburo porque si no lo está bastante poco ético y bastante poco sincero con uno mismo y con el material no estoy siendo honesto con lo que yo quiero cuidar entonces hay que ser súper como uno trabaja y como uno hace esas cosas porque piensen que dentro de 50 100 años 200 alguien va a agarrar el laburo que hicieron ustedes entonces es importante que esté bien pues si no no se va a entender se va a perder o va a perder sin que sí bien es importante lo mismo que hablamos antes preservar los medios físicos de daños y deterioro mediante el monitoreo si el ambiente tal de los soportes del hardware del software todo eso hay que tenerlo muy bien monitoreado y guardado siempre que tratar de revertir y cuidar y solucionar los daños posibles si siempre que podamos y que tengamos los fondos pero siempre es bueno que si encontramos algo de eso ir para atrás es importante de nuevo la migración y el cambio de los materiales si para cuidar su cuerpo de él y les quiero dejar acá que son importantes y son interesantes para todos los que quieran ir algo muchísimo tomas un par de isos de de mejor las cosas bueno esto es un compendio bastante profundo para que lean tienen bueno un modelo de referencia súper súper utilizado hoy en día tiene la página de dpeconline.org que está muy buena bueno el concepto de premis y meds después también nada tienen la iso 27001 que es con el tema de la seguridad de la información que es súper importante para todos aquellos que estén pensando en manejar data digital y y moverla a un medio informático es importante les dejo mi contacto si cualquiera que tenga ganas de hacer alguna pregunta escribir voy a tratar de responder mayor cantidad de preguntas posibles en el chat pero cualquier cosa ahí me pueden encontrar y por último entramos en las preguntas si no mandamos de tiempo pero pero bueno acá estamos voy a escrolear un poquitito en el chat a ver qué fueron diciendo bueno perfecto ahí van esa dice la difusión de un archivo digital que no ha sido digitalizado hoy significa su desaparición ya que los equipos digitales están desapareciendo también Juan perdón querés que pasemos a la presentación de Ana y dejamos el final las preguntas para el final son súper específicas para vos pero por ahí la presentación de Ana viene a completar otras cosas y y ahí retornamos ¿te parece? dale y te dejamos descansar un ratito dale no pasa nada dale bueno vamos a presentar ahora a Ana Pascal ella es comunicadora audiovisual docente e investigadora en artes audiovisuales egresada de la facultad de artes de la Universidad Nacional de La Plata desarrolla su actividad académica de investigación en el Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza del Arte Argentino Latinoamericano y PEAL desde 2013 trabaja en el departamento de documentos de cine, audio y video del Archivo General de la Nación donde organiza ciclos de cine y actividades de divulgación, formación y vinculación institucional produce materiales de divulgación y asesora en tareas de descripción, evaluación del estado y preservación del arservo audiovisuales en diversos soportes desde el año 2016 integra el consejo de redacción de la revista Arcadín Estudios sobre Cine y Artes Audiovisuales es miembro fundador de la red argentina de preservadores audiovisuales RAPA bueno Ana, te dejamos la palabra y después retomamos las preguntas para vos y para Juan al final bien, a ver, lo primero que quiero es pedir un poco de ayuda porque no estoy pudiendo compartir la pantalla cualquier cosa ahí la comparte Angie y nos va diciendo cuando vayamos pasando o volviendo no hay problema con eso bueno, no es más complicado, pero bueno, está bien sí a ver, ¿querés probar otra vez? yo la pongo en la transmisión a ver, hago compartir dale compartir pantalla, ¿no? directamente sí y ahí la pantalla compartida funciona más o menos compartir pantalla y ahí me aparece toda la pantalla pongo compartir todavía no lo vemos nosotros desde acá yo tampoco no me sale aún, no Angie tampoco no hay problema, mirá a ver acá a ver, a ver, a ver a ver ahora ahí estamos, a ver está arrua, pero llega ahí estamos ahí estamos, ahí estamos ahí está, ahí salió genial era la ansiedad ahí estás así que tranqui arranca tranqui gracias bueno, bien bueno buenos días a todos es muy interesante me parece el cruce que se da con Juan y porque venimos como de lugares distintos pero confluimos en un ámbito, bueno, el audiovisual está como estallado en este momento, disperso es un territorio para exploraciones desde distintos puntos de vista, así que, bueno, espero que les sirva y les interese lo que les voy a comentar la convocatoria a participar de este encuentro planteó una premisa muy amplia y muy interesante nos dijeron los archivos de largo plazo, así, no mucho más y cuando lo plantearon, yo me decía que pensar a largo plazo no suele ser uno de los fuertes en nuestro medio cuando nos acechan tantas urgencias pero es igualmente necesario si pretendemos mantener estables y accesibles en el tiempo documentos tan frágiles como las imágenes en movimiento en formato analógico pensando desde el punto de vista de la conservación a largo plazo les propongo centrar la atención en las buenas prácticas las condiciones ambientales y las técnicas que colaboran con la prevención de la degradación de las películas antes que en los daños irreparables, que las fallas mecánicas, el almacenamiento en condiciones no satisfactorias o la incidencia de diversos agentes biológicos pueden ejercer sobre los soportes fotoquímicos y magnéticos si bien la gestión de documentos audiovisuales en un archivo puede abordarse con criterios similares a los puestos en práctica para otro tipo de documentos lo cierto es que el audiovisual tiene algunas particularidades que hay que considerar al momento de desarrollar un plan de conservación a largo plazo y es que los soportes de los documentos audiovisuales son extremadamente frágiles y requieren de unas condiciones muy específicas de guarda así como de un estricto plan de conservación preventiva y control para asegurar la estabilidad de las condiciones físicas que permitan su copia o su reproducción los soportes materiales del cine y el video comparten ciertas características la información de ambos se soporta sobre una base de cinta plástica a la que se adhiere por medio de un aglutinante la emulsión sobre la que se formará la imagen esta emulsión está conformada por una dispersión de materiales sensibles a la luz en el caso de la película fotográfica y a las fluctuaciones de un campo magnético en movimiento en el caso de la cinta de video entonces lo que tienen en común es que comparten estas estructuras multicapas aun cuando la composición es distinta los soportes fotográficos y magnéticos tienen en común una estructura multicapa conformada por materiales orgánicos y por lo tanto susceptibles de sufrir procesos de degradación acá les voy a compartir una imagen de las la estructura de la de arriba es una cinta de video la de abajo es una película blanco y negro las coincidencias son esto los plásticos que soportan la imagen que está sostenida por un aglutinante y que se conforma con distintas partículas sensibles bueno entonces la primera dificultad con la que se encuentran los preservadores audiovisuales es que los materiales sobre los que trabajan no están diseñados para permanecer inalterables en el tiempo como el cine y el video además de un arte son ante toda una industria las investigaciones sobre sus materiales han estado generalmente vinculadas a los intereses industriales es decir que mientras los films se mantuvieran relativamente estables durante el ciclo de explotación la expectativa de vida del mercado se consideraba satisfecha cuando las películas dejaban de cortar entradas por ejemplo y ya no se podían vender a la televisión esto bueno obviamente a partir de los años 60 se vendían por el valor de soporte en tanto podía ser reciclado por un lado para fabricar objetos con el celuloide peines, esmalte de uñas y por otro lado se reciclaba o se reutilizaba la plata en las emulsiones si bien hubo desde su surgimiento cierta conciencia del valor documental de los registros cinematográficos en tanto se consideró al cine el heredero del estatuto de objetividad e indicialidad de la fotografía fija a la que le sumó la dimensión temporal esta concepción no fue mayoritaria ni pudo obligar la tendencia a la organización industrial del cine como espectáculo tal es así que recién en el año 1980 la organización de las Naciones Unidas reconoció formalmente el valor documental de los registros de imágenes en movimiento por otra parte con el advenimiento del cine sonoro y ante la perspectiva de la pérdida masiva de las obras del cine mudo comenzaron a surgir filmotecas en algunos países europeos y en Estados Unidos y en el año 1938 surgió la primera entidad que los nucleó la Federación Internacional de Archivos Fílmicos la FIAF que bueno se organizó en 1938 pero en general estas se trataron se trataron de iniciativas de particulares con escaso ningún apoyo de la industria cinematográfica y tampoco del Estado acá bueno esta diapo que les quería mostrar bueno es bueno les termino de cerrar la idea y les cuento en una excepción a la regla lo constituyen las secciones de cinematografía y de fotografía creadas por los ejércitos durante la primera guerra mundial sobre todo las naciones del bando aliado comprendieron rápidamente el valor propagandístico de las imágenes del frente la necesidad de un férreo control editorial y de la circulación de las mismas llegó a que los países crearan departamentos al margen de la industria del entretenimiento y que sus producciones se preservaran con celo y secretismo digo esta diapo alude un poquito acá hay una bañera si bien hay una bañera llena de latas es porque bueno quizás el el preservador más conocido Henri Langlois de la cinemateca francesa cuenta la leyenda que salía a comprar películas de nitrato que era muy inflamable en la calle en los mercados de pulgas y las ponía en su bañera como intentando preservar su salud digamos no había registros de esto se contaba era un boca en boca y en una película de Chris Marker sobre una fotógrafa apareció esta foto de la bañera de Henri Langlois era verdad la otra fotito que ven al lado es del museo imperial de la guerra del reino unido ahí tienen más de 23 mil películas de guerra de hecho el primer supuestamente o el primer documental sobre la guerra fue hecho por los ingleses en estudio la batalla del SOM no está registrada en el campo de batalla bueno seguimos otra dificultad que los soportes audiovisuales encuentran para su preservación a largo plazo está ligada también a su carácter industrial las películas no son objetos únicos ni originales por lo que se podría interesar un museo y los criterios de selección expurgo varían mucho respecto al archivo papel de hecho el cine y el video no funcionan sobre el material original lo hacen en base a una larga lista de cadena de reproducciones y duplicaciones así por poner un ejemplo podemos enumerar algunos de los tipos de películas utilizados en el proceso de laboratorio de los films podemos hablar de registros de cámara negativo original copión duplicado positivo duplicado negativo copia de trabajo etalonaje sonido óptico copias de proyección etcétera etcétera cada uno de estos pasos implica el uso de diferentes soportes de equipos y técnicas luego veremos qué material es el más adecuado para preservar a largo plazo hay que hacer una selección si es posible bueno pero un archivo audiovisual además no está conformado solo con cintas de filmico de video estas tecnologías de representación de lo visible necesitan de la mediación tecnológica tanto para la previsión como para la fijación y luego para la reproducción de las imágenes en movimiento el soporte es opaco su posesión no asegura el acceso a la información fijada en él entonces un archivo audiovisual implica además de mantener las propiedades físicas químicas y funcionales de los soportes fotográficos o magnéticos constantes en el tiempo la preservación de las tecnologías de reproducción así como el resguardo de los saberes técnicos para ponerlas en funcionamiento y o repararlas la descripción normalizada y la información del contexto de producción también son cruciales para la constitución de un documento audiovisual el archivo reúne de este modo una gran cantidad de piezas heterogéneas y relacionadas entre sí o que hay que relacionar entre sí que habrá que conocer para manipular y conservar diversos materiales fotográficos y magnéticos bandas de sonido fijadas por medios fotográficos o electromagnéticos a emulsiones sostenidas en soportes plásticos de diferente naturaleza equipos de reproducción manuales de funcionamiento instrumentos y herramientas de control de las condiciones ambientales y el estado de las películas documentos en papel registros de conservación y acceso al material entre otros y si bien esto es un problema en el caso del fílmico donde debemos contar con herramientas de visionado de eventual reparación y de proyección adecuadas para cada paso el problema es aún mayor en el caso de la imagen videográfica ya que existe una cantidad indeterminada de formatos algunos autores hablan de más de 100 desde el inicio de la grabación de imágenes en video hasta la actualidad estamos hablando de 1956 hace unos 60 años además la señal de televisión analógica ha sido codificada según tres normas diferentes en el mundo PAL, NTCC y SECAM que no son compatibles si bien en el mapita está señalado que norma hay en cada país existen por lo menos dos modos de grabación y reproducción y por lo tanto de la disposición de las pistas en la emulsión según la posición de los cabezales que graban y que reproducen las cintas y tres velocidades de grabación que determinan la duración de las cintas y la calidad de la imagen si alguno es contemporáneo niño y tuvo videocasetera se acuerda que había una palanquita para poner standard play long play o extended play no todas la tienen y no todas las velocidades son las mismas entonces es un problema esto obliga a la provisión y preservación de una gran cantidad de equipos de reproducción que no son compatibles con todos los formatos de película del mismo ancho ni siquiera aún de la misma marca esto es parte de lo que venía hablando Juan y de lo que se proyecta cada vez con más fuerza en este nuevo siglo que es la obsolescencia programada si pensamos en el cine lo primero que se hizo cuando se constituyó en una industria fue generar estándares comunes entonces una película de paté pudiera pasarse en todo el mundo o que cualquier positivo se pudiera proyectar en un proyector de cualquier marca 40 años después cambió el criterio y tiene mucho que ver con el mercado entre otras cosas bueno lo que sucede es justamente que estas máquinas tan específicas pueden no haber demasiados ejemplares en funcionamiento en el mundo y ni hablar de la provisión de repuestos al tener la televisión en general una menor valoración social que el cine las iniciativas de preservación de video reciben menos apoyo que las destinadas al film ahí esas imágenes son solamente de casete en magnético pero también hay magnético en cinta abierta aquí están los dos modos de grabación a grosso modo porque después hay variables dentro pero una es la grabación transversal y otra es la grabación helicoidal seguimos en conclusión los archivos de sonido e imágenes en movimiento se ven obligados a conservar materiales en muchos formatos distintos para muchos de los cuales ya no hay equipos en el mercado y los intentos de preservar los documentos mediante transferencia a nuevos formatos tropiezan con una nueva imposibilidad que es la de consolidar un formato de archivo por lo que consideramos que un primer paso clave para organizar los documentos que conformarán el archivo a largo plazo es la clasificación de las cintas por sus características físicas, químicas y funcionales en una primera inspección ocular de las cintas podemos identificar el formato por ejemplo el formato se refiere al paso 35 milímetros 16 milímetros 8 milímetros 9,5 milímetros un formato que ya no está vigente 70 milímetros los peliculones que vamos a ver en pantallas enormes ese paso está determinado por el ancho de la cinta y por el número de distancia de las perforaciones la película de 35 milímetros tendrá 4 perforaciones a cada lado del fotograma la película de 16 posee una perforación a ambos lados en el espacio entre fotogramas hay una variante que es el super 16 que tiene perforado un solo lateral posibilitando la expansión de la imagen que avanza sobre donde estaría la segunda perforación en general esta película se usa para inflar las películas filmadas en super 16 que es un formato más económico a 35 milímetros sonoro que hasta no hace mucho tiempo era el estándar de proyección en sala si encuentran alguna película de un ancho algo mayor de los 8 milímetros y perforaciones centrales están ante una paté baby antiguo formato de 9,5 milímetros para uso doméstico que en general servía de juguete para los niños y los formatos 8 y super 8 también van a tener una perforación por fotograma solo que en el primero se van a ubicar entre dos cuadros consecutivos y en el segundo a la altura media de cada fotograma la noción de formato también asaluciona las relaciones entre el alto y el ancho de la imagen expresadas en una relación escalar aspecto rápido ahora bien el término formato suele usarse indistintamente para indicar la superficie de la emulsión que se destina a la filmación de una imagen y las dimensiones de la imagen en pantalla y en el cine estas no necesariamente coinciden la relación efectiva entre el área de imagen filmada en el negativo la reproducida en las copias y la proyectada en pantalla dependen de las lentes utilizadas durante el rodaje durante el copiado de la película y durante la proyección y del recorte que aparte introduce la ventanilla en filmación y la ventanilla de proyección un poco este trabalenguas aclarado no vamos a profundizar en la historia del cine solamente mencionar algunos datos que nos permitan poner el material en contexto el primer cambio general en el aspecto de la película tiene que ver con la incorporación de la banda sonora cuando necesariamente se modificaron las proporciones respecto del cine mudo la búsqueda de la espectacularidad y la sensación de un universo envolvente para el espectador sobre todo desde que la televisión comenzó a disputar el lugar de fluición de las imágenes en movimiento y a colonizar el tiempo de ocio llegó a la creación de nuevos formatos que posibilitaran la proyección de una imagen de mayor tamaño y de tipo panorámico en los sistemas basados en una única película de 35 milímetros el primer recurso empleado para ampliar el área de la imagen proyectada fue la filmación y proyección de la película a través de una lente cilíndrica lentes anamórficas superpuesta al objetivo esta lente comprimía la imagen y luego en proyección se ponía la misma lente para generar el efecto contrario la imagen se descomprimía entonces se filmaba en el ancho del fotograma de 35 milímetros y luego esta imagen se expandía a una pantalla más ancha y corta digamos otras técnicas para lograr un formato panorámico en proyección combinaban el registro fotográfico en un área mayor o menor de la película por ejemplo ocupando el área correspondiente entre 8 perforaciones en lugar de 4 o reduciendo el área de cada fotograma a 2 perforaciones y ampliándola durante el tiraje de copias mediante una lente anamórfica hasta que ocupara en la copia de proyección las 4 perforaciones estándar otra práctica habitual ha sido la utilización del área destinada al sonido o a las perforaciones para prolongar la imagen y modificar su ratio a uno más apaisado por eso por eso bueno la pregunta de cuál es el original se complica acá tienen algunos ejemplos el primero es un duplicado negativo de una película filmada en 35 y está encuadrado para proyectarse en scope scope es un formato muy apaisado la segunda tiene que ver con la reformulación de las dimensiones para la televisión la imagen A es un reencuadre que se hizo para la televisión para adaptarse al formato más cuadradito 4-3 de la tele y la A minúscula es la que se usó para proyección en el cine con estas pantallas espectaculares bueno no vamos a profundizar ahora en este tema solamente tengan en cuenta que si se encuentra con una película en la que parece de las personas que se están excesivamente estilizados o alguna donde el atrito y el ancho del cuadro no responden a las medidas de estándar de formato no es posible que estén ante uno de estos casos a ver acá tengo un par más para mostrarles esta es una película el número 1 es una película que era originalmente muda y tuvieron que reencuadrarla va a achicar en realidad el tamaño del cuadro para agregarle la banda de sonido lo que hicieron en este caso fue achicar toda la imagen y dejar un mayor espacio entre fotogramas la figura 12 en realidad cambia el formato de un scope que es una pantalla un poco redondeada a pensarlo para una pantalla plana pero más tirada miren que diferente es la información y este que es el caso más lindo más histórico acá tenemos Tacho Fébil el formato o la imagen del negativo original y cómo se recortó y se estiró para ser proyectada en el cine continuo continuo ahí vamos con las cintas magnéticas bueno con las cintas magnéticas a simple vista lo que podemos determinar es el formato en relación a la medida del soporte las primeras cintas las las primeras cintas magnéticas los primeros videos podemos decir no estaban sostenidos en un cassette eran cintas enrolladas en carretes las medidas de estos soportes son 2 pulgadas 5 centímetros más o menos 1 pulgada 3 cuartos de pulgada media pulgada y terminamos en un formato de 8 milímetros los contenedores de las cintas nos permiten justamente distinguir entre las 3 modalidades básicas de presentación de la cinta video en un carrete abierto que están viendo en un cartucho o en un cassette y otras particularidades que vamos a ver más adelante ahora les voy a pasar así rápidamente porque no nos vamos a detener en cada uno pero aquí estamos viendo los diferentes formatos el formato cuádruplex que fue la primera cinta de video que apareció en el año 56 era de uso exclusivo o broadcasting broadcast era muy caro este material eran muy caras las cintas y tenían una ventaja que para los activistas es una pesadilla que es que es material regrabable entonces hay que tener mucho cuidado con esto todos los formatos de video tienen alguna pestaña como para suprimir la posibilidad de sobreescribir dice que son volvieron a ser como los palimpsestos del siglo XX estas películas magnéticas luego está bueno esta es la máquina la primera máquina lectora esto es un hombre parado apenas sobresale la cabeza por acá eran material muy pesado para trabajo en estudio no se podía montar o sea tenían que grabar todo de una pero bueno fue la alternativa posible a seguir filmando con película cinematográfica y luego haciendo un telecinado para pasarlo por televisión acá hay una comparativa entre la cinta de una y dos pulgadas que los carretes medían exactamente lo mismo treinta y pico de centímetros pero el espesor de una es la mitad de otra acá podemos ver ya carretes para cinta de una pulgada hay diferentes hay diferentes formatos y acá empieza a aparecer este tema que va a ser recurrente en los formatos magnéticos que es la incompatibilidad entre formatos es decir por ejemplo en los carretes de una pulgada hay tres formatos básicamente formato A, B y C son incompatibles entre sí la máquina de uno no lee la de otro por más que tengan el mismo ancho de cinta y hasta par están muy similares luego bueno empiezan a aparecer formatos más pequeños esto también tiene que ver con la posibilidad de grabar de forma nicoidal que ahorra espacio en la cinta también nuevamente aparece el tema de la incompatibilidad y hasta que aparece en el año 1969 el primer cassette el cassette UMATIC fue toda una novedad fue lo que permitió utilizar estos soportes en el exterior hacer notas el primer UMATIC es del año 69 en algunos países entró en vigencia en el 71 los cassettes son muy particulares en general había contenedores de dos dimensiones que tenían que ver con la duración de la cinta la base seguía siendo de poliéster y la capa magnética de óxido de hierro como sus antecesoras digamos sus hermanos mayores y bueno si bien fue pensado como un formato profesional o más tirando con la idea de conquistar un mercado que todavía no se había acercado el magnético terminó siendo usado por la televisión por las producciones de televisión para los exteriores acá le señalé este borboncito rojo cuando está puesto significa que la cinta se puede reescribir si no hay que quitárselo bueno cuando apareció el cassette UMATIC SP en el año 1986 introdujo un nuevo modelo de incompatibilidad que empezó a ser ley casi en los equipos de registro electrónico lo que quiere decir es que el formato se modifica de una generación a otra y la nueva la nueva generación puede reproducir al cassette o al soporte del anterior pero el anterior no puede reproducir a la nueva así que necesita se necesita una constante renovación no solamente de de cassette o de soporte sino también de equipos estos son como los los más conocidos digamos creo que por todos nosotros el VHS el video home system de 1976 y el Betamax de 1975 fueron los primeros formatos que compitieron y mucho por el mercado doméstico bueno decíamos la batalla claramente la ganó VHS que creo que todos hemos llegado a conocer pese a que muchos especialistas opinan que la imagen del Betamax es de mejor calidad lo que sucedía bueno con las cintas de Betamax es que solamente reproducían las reproductoras de Betamax solamente reproducían cintas Betamax las posteriores no no eran compatibles el VHS que había fue explotado por muchísimas marcas apareció en el año 1976 y se fabricó hasta el año 2000 en el 87 apareció el Super VHS son muy fáciles de identificar porque tienen en la parte derecha superior del cassette impresa VHS Super VHS porque las cintas si no así de primera impresión son iguales y el cassette de Super VHS tiene un orificio extra las cintas de VHS de vuelta las cintas de VHS se pueden reproducir en máquinas Super VHS pero no al revés luego en 1982 después vamos a ver apareció el VHS-C que es un formato compacto de cinta VHS que podía reproducirse en una reproductora VHS estándar mediante un cassette adaptador no sé si se acuerdan de eso pero bueno fue como abrió la puerta como a las videocámaras compactas para el mercado doméstico aquí está acá tenemos la identificación del cassette VHS Super VHS y los los cassette adaptadores bueno luego aparecieron los cassettes Betacam y Betacam SP son graban en una en una excelente calidad el Betacam tiene el Betacam y el Betamax tienen base de poliéster pero la capa magnética del Betacam del 82 es de óxido de hierro como todas las anteriores y el Betacam SP lo cambia por una inusión de metal evaporado por lo que las cintas parecen iguales pero no se puede reproducir una en la video reproductora del otro en general también venían en cajas con distintas duraciones y velocidades son distintas y son reconocibles visualmente las distintas cajas por eso digo que se puede determinar el formato con solamente con mirar los envases digamos la cinta que ven arriba a la derecha es una cinta de Betacam SP grande y la que ven a la la derecha es una de de perdón de Betacam SP pequeña miren la diferencia de tamaño por último ya llegando al recorrido de de los soportes podemos decir que ya están fuera de uso obsoletos están el video 8 y el hi 8 tienen una cinta de 8 milímetros muy finita y muy pequeña el video 8 apareció en 1984 y se discontinuó a finales de la década del 2000 el hi 8 es de 1989 se consiguió se siguió fabricando hasta el 2007 la base es de poliéster el video 8 sigue teniendo partículas de óxido de hierro como como elemento sensible el hi 8 incorpora cintas de metal evaporado el video 8 general se desarrolló para el mercado de uso doméstico mientras que el hi 8 se dirigió a los mercados de consumo industrial y educativo este formato en el que aparte se podía grabar digital con un tiempo menor representó la transición del video analógico al digital al introducir circuitos en sus cámaras de registro y usar las cintas de metal evaporado el sonido es otra de las de la información que podemos ver a simple vista por lo menos en el film con los soportes filmicos nos permiten distinguir a simple vista si se trata de una película silente o sonora si estamos ante un negativo o una copia de imagen o sonido y en este caso qué tipo de sonido utiliza la película en principio podemos diferenciar así el sonido óptico un sonido vuelto imagen del sonido magnético veremos como una cinta amarronada adherida al lado interno de las perforaciones si la pista de sonido es magnética el sonido óptico se puede representar y reproducir mediante la variación de la densidad o la variación del área de inscripción en el espacio destinado a la banda sonora vamos a trabajar el sonido óptico la película fotográfica presenta una banda longitudinal con variaciones de transparencia que corresponden a las vibraciones acústicas originales la reproducción es así un as luminoso explora esa emulsión fotográfica y las variaciones de transparencia de la película modulan la cantidad de luz que llega a una célula fotoeléctrica que está del otro lado esta célula fotoeléctrica genera un flujo de electrones que es amplificado y enviado a parlantes que le restituirán su forma original de vibración sonora o sea lo que hace es traducir una señal lumínica en una señal eléctrica y luego en sonido los negativos y positivos de sonido se realizan siempre en soporte de película blanco y negro incluso en las películas color acá tenemos imágenes con por ejemplo en esta con sonido magnético soporte fílmico con sonido magnético o con sonido óptico en este caso estamos hablando de sonido magnético vemos por ejemplo esta este formato cinemascope en formato apaisado como las cintas magnéticas ocupan menos espacio que el que necesita el sonido óptico optaron por aprovechar todo el cuadro para la imagen y poner el sonido en esos límites muy finitos de las perforaciones la misma película al lado está pensada para proyectarla en 35 y tiene el espacio para poner el sonido esto es muy raro de ver yo creo que lo vi nada más que en dibujos el sonido magnético la pista magnética pegada en un 35 milímetros luego sí estaban estos formatos espectaculares como el Toda O un formato conocido en Estados Unidos sobre todo en los años 50 que tenía 6 tracks de sonido magnético y una película de 70 milímetros es una proyección enorme y esta es interesante porque es una copia combinada de 35 milímetros está preparada está la pista de 35 milímetros pero le pusieron dos pistas le adhirieron dos pistas magnéticas para trabajar el doblaje es una película de trabajo por otra parte bueno las películas magnéticas perforadas de 16 milímetros se utilizaron en gran medida para la producción de reportajes documentales y noticias destinados a la televisión se filmaban con material reversible y luego se montaban con esa pista de sonido por otra parte las cintas magnéticas lisas no perforadas de mejor calidad en general se utilizaron mucho para la grabación multipistas en estudio bueno nada me pasé la información pero la idea bueno era comentarles esto este cine profesional sobre todo estos formatos tan grandiosos y espectaculares no ahorraban todo espacio digamos dejaban todo el espacio del soporte fílmico para la imagen entonces recurrieron mucho a utilizar estas pistas en los pasos más estrechos donde el uso de sonido magnético ha sido más habitual las películas reversibles empistadas en 16 milímetros se utilizaron mucho en los noticieros televisivos antes de la aparición de las videocámaras portátiles las copias utilizadas para circuitos especiales como los films educativos también se sirvieron de sonido magnético ahora hay un tema la combinación de las cintas magnéticas sobre soportes de acetato no es muy conveniente desde el punto de vista de la conservación los iones metálicos de las amnaciones magnéticas contribuyen a la degradación química del soporte de los triacetatos además la unión entre la capa magnética y el plástico de la base debe realizarse con pegamento registrando una gran cantidad de fallas tanto en la adherencia como por las tracciones y cambios de dimensión de la película por último el enrollado de la película empistada es sí o sí irregular la diferencia de altura separará las espiras de la película en las vueltas envueltas sucesivas facilitando los cambios en el contenido de la humedad entre las emulsiones el abarquillamiento el abarquillamiento del soporte y lesiones producto de la volvina irregular no es material de archivo las películas magnéticas registran sobre perdón registran sobre el mismo soporte y al mismo tiempo imagen y sonido pero aún en las grabaciones helicoidales las pistas de sonido se ubican de forma transversal a las pistas de video en los bordes de la emulsión ven acá tenemos tanto en el transversal las pistas están en número en el primero en el de cuadruplex en el número 1 y en el 4 en la grabación helicoidal están las pistas de las pistas de abajo las dos pistas de audio y en el VHS también o sea que siguen siendo un un material o sea unos datos o una información que es muy frágil bueno continuamos con la información que podemos relevar a simple vista los tipos de películas por un lado bueno hay determinadas características que tienen que tener los soportes documentales estas son transparencia ausencia de imperfecciones estabilidad química insensibilidad a la luz resistencia a la humedad resistencia a productos químicos resistencia mecánica a la atracción a los desgarros flexibilidad estar libre de distorsiones físicas y ser ininflamable no hay que tener pero bueno acá les mostramos bueno como son este es un corte de una película de 35 milímetros y este es el corte de una película magnética como vemos ambas el material de mayor espesor es el soporte esto que vamos a analizar ahora en uno dice soporte de la película y en el otro está como base que puede ser de acetato de celulosa PVC o PET y el soporte de la película que puede ser de las películas fílmicas que puede ser de nitrato si son muy viejitas de acetato o de triacetato o de poliéster algunas características de la composición química de los soportes vamos a verlo a grandes rasgos el nitrato de celulosa y el acetato de celulosa son plásticos artificiales pero derivados de la celulosa o sea tienen un componente orgánico el poliéster que apareció en 1955 es un plástico completamente sintético el nitrato de celulosa bueno fue el primer material que que logró la elasticidad suficiente como para que la película se pueda doblar y enrollar en carretes pero a la vez tenía las cualidades de transparencia y la la suficiente estabilidad dimensional como para poder usarla para para filmar pero bueno es un material que es muy inestable químicamente es autoinflamable y la degradación tiene una degradación estructural o sea es parte del propio material apenas se fabrica se empieza a degradar y es autocatalítica a diferencia de decíamos de los nitratos cuya degradación es estructural e inherente a su naturaleza inestable la degradación de los acetatos no se iniciará si están almacenados a temperatura humedad relativa y condiciones de ventilación adecuadas el surgimiento de este soporte y su creciente popularidad se debió solamente a su carácter de no autoinflamable pero esa condición mereció el nombre de safety film los soportes magnéticos son considerablemente más frágiles que las cintas fotoquímicas la expectativa de vida de la industria es de 10 a 30 años con lo cual la conservación a veces trata de preservar las características de la película hasta que se pueda mirar otro soporte mediante una tecnología similar o una más actual ahora volvemos a la composición me había olvidado perdón de mencionarles lo de los soportes la expectativa de vida de los soportes magnéticos bueno decíamos los plásticos sintéticos son muchísimo más resistentes ya vimos cómo están formados lo interesante y lo importante bueno es la gran resistencia sobre todo a la atracción que tienen muchísimo más que los triacetatos la gran estabilidad pero bueno tienen algunos problemas con la tendencia a acumular electricidad estática necesitan de una lubricación constante etcétera bueno digo uno le pone estos nombres generales pero dentro de el acetato y acetato de celulosa hubo muchísimos intentos diferentes en los que se le iban agregando aditivos a las mezclas para intentar estabilizar lo más posible estas estas bases bueno decíamos dentro del del poliéster tenemos en primero los primeros que el primer soporte que apareció es el PET luego el PVC son son a nombre de botellas gaseosas pero es el mismo plástico y bueno ese es el último soporte que hay para film perdón una manera de distinguir si un rollo de película es de acetato o de poliéster es poner el rollo a interponerlo con una luz si la luz pasa a través de las espiras de la película se trata de un poliéster si la luz no pasa lo más probable que sea una acetato de celulosa bueno estoy tratando de hacer rápido perdón la emulsión por otra parte que es la que contiene y soporta las partículas los alumnos de plata en un caso y las partículas sensibles a las variaciones magnéticas en otro tenemos en los soportes fotoquímicos y magnéticos en el soporte fotoquímico podemos reconocer películas en blanco y negro películas con negativo blanco y negro y copias coloreadas esto es muy común en el cine de los primeros tiempos uno piensa y habla de cine blanco y negro cuando habla de cine viejo y en general los espectáculos no eran en blanco y negro las películas estaban coloreadas a mano o después se desarrollaron diferentes formas de hacer un trabajo que igual era artesanal usando plantillas usando tinturas en hilinas o trabajando con mirado en laboratorio luego luego las películas con negativos múltiples en blanco y negro destinadas a obtener el color en las copias como el técnico color bueno es un sistema muy complicado de explicar pero básicamente trabaja por síntesis por síntesis aditiva de color cada negativo responde a un color a un espectro sensible de de la luz y poniéndolo juntos se restituye el color original y luego aparecen las películas color tricapa donde ya un mismo soporte contiene los colorantes y los pigmentos para poder trabajar para que se genere el color en un solo soporte por otra parte bueno la capa sensible del soporte magnético puede ser de tres composiciones diferentes partículas de óxido en un polímero aglutinante partículas de metales en un polímero aglutinante o capas formadas por metales vaporizados sobre un soporte esto apareció recién en los años 90 y lo pudimos pudimos ver que se incorporó en las cintas a partir del beta-cam SP el aglutinante de de los soportes magnéticos de la emulsión de los soportes magnéticos se incorpora además de las partículas magnéticas un lubricante para reducir la fricción la tensión del transporte de la cinta un limpiador de cabezales y carbono negro para reducir las cargas estáticas que atraen la basura de la cinta también se suelen incorporar antioxidantes en las emulsiones de pigmentos de óxidos fungicidas y plastificantes por otra parte la emulsión fotoquímica la emulsión sobre el soporte fotoquímico se compone de aluros microcristales de bromuro de plata y o de cloruro de plata y o de yoduro de plata tintes colorantes o partículas de pigmentos suspendidas en gelatina la gelatina permite una adecuada dispersión de los granos sensibles sobre la base sobre la emulsión sobre la base protege los cristales de elaboración tiene una gran capacidad para absorber y ceder humedad pero también es alimento de los microorganismos de acuerdo a su sensibilidad cromática las emulsiones blanco y negro se clasifican en blue sensitive orto cromáticas y pan cromáticas si bien esta ampliación de la sensibilidad a distintos rangos de luz fue como un progreso temporal digamos todavía hoy se exigen utilizando por ejemplo las películas blue sensitive y orto cromáticas para duplicados para copiarse en blanco y negro para negativos de sonido son muy contrastados por otra parte la calidad de las de las cintas magnéticas se miden según determinadas características una es la remanencia magnética o sea la habilidad de retención del campo magnético por estas partículas cuando hay baja la señal de salida va a ser débil la coercitividad es la habilidad de estos pigmentos magnéticos para resistir la desmagnetización o sea es la fuerza que el campo magnético que se aplica a una partícula para que cambie la dirección de su campo magnético a una baja coercitividad vamos a tener una cinta más susceptible de desmagnetización esta desmagnetización esta coercitividad en realidad también está en relación con la sensibilidad a mayor coercitividad más capacidad de magnetización vamos a tener una sensibilidad mayor al registro de un rango mayor de frecuencias el aglutinante por último es determinante la esperanza de vida de una cinta en el almacén el polímero aglutinante absorbe el agua del aire produciéndose hidrólisis del aglutinante que puede conducir al síndrome de la cinta pegajosa que es como el principal problema que acuse a las cintas magnéticas la pérdida del lubricante por uso por evaporación o por degradación puede recuperarse mediante la relobricación de las cintas luego las modificaciones dimensionales por cambios de temperatura y humedad pueden incrementar las presiones sobre el rollo de la cinta y deformar el soporte y ahí estamos ahí se dificulta mucho la posible recuperación luego bueno en las las emulsiones fotoquímicas tenemos de dos tipos podemos tener la que te da como resultado de la exposición y el revelado un original negativo es la más común es el proceso más común que se hace en un registro negativo positivo de proyección esta película tiene una amplia latitud de exposición es de un grano fino y muy definida el revelado es disponible con facilidad porque es el más habitual y bueno no la podemos ver directamente necesitamos positivarla para verla o escanearla luego aparece también el material reversible que aparece una imagen positiva directa o sea la misma película con la que se registra o se filma se revela y nos da como resultado un positivo la imagen positiva directa tiene colores más brillantes y saturados que una copia negativo positivo es de grano fino y tiene una latitud de exposición limitada si comparamos por ejemplo una copia si comparamos un original de película reversible del que se hizo luego un negativo y un positivo vamos a ver la gran diferencia que hay sobre todo en la cantidad de colores que se pueden ver y en lo brillante que es la película reversible en relación a la copia negativo positivo Ana disculpa si porque tenemos muchas preguntas si podrías ir redondeando pasamos porque hay varias preguntas para vos y para Juan bien sabes que voy a decirlo así como vamos a hacer así les voy pasando la información y miren la idea es para seguir trabajando esto de toda la información que podemos relevar a simple vista porque es muy necesario identificar los materiales para poder preservarlos las perforaciones de las películas también nos pueden dar información como ven acá están estandarizadas hay perforaciones de películas positivas perforaciones de películas negativas y perforaciones para películas de menor de menor paso esto ya así luego en los bordes de las películas van a ver que hay muchísima información por un lado hay información de fábrica que está de forma latente en la película virgen y que aparece cuando la revelamos aparece en el negativo y después va apareciendo en todos los negativos en esta por ejemplo acá tenemos un cuadro de la información que tienen las películas Kodak en los bordes podemos saber por ejemplo a través de un código numérico y de un código de la barra la ubicación exacta de cada fotograma el fabricante de la película el tipo de película que está codificado el número clave que indica de qué rollo y de qué partida viene esa película el contador de pies o sea un número que aparece cada un pie o cada 30,48 centímetros en la película la marca de referencia del fotograma cero o sea a partir de dónde se empieza a contar las películas de 35 también tienen números intermedios útiles para cuando hay que identificar escenas muy cortas a partir del año 1920 por cuestiones de seguridad también las películas de nitrato empezaron a tener la palabra nitrato y luego las de acetato empezaron a tener la leyenda safety of safety film las bases de poliéster van a ver que aparece por ejemplo la palabra coronar si se trata de una película dupont o star si fue fabricada por kodak digo no es estandarizada esta información pero es muy útil en rigor todos los fabricantes de película han recurrido a la imagen latente para consignar datos de fábrica en los márgenes de la película virgen si bien no hay un estándar de campos obligatorios esto que les decía acá tenemos los números para 16 milímetros y es frecuente que cada empresa aparte utilice un código que no está estandarizado para resumir la información siempre es útil aunque no sepamos decodificarlo en el momento observar tomar nota y hasta sacar fotos de estas marcas en la inspección de cada material porque después nos pueden aportar información por ejemplo bueno acá tenemos marcas en distintas marcas y tipos de película de distintas fábricas bueno les voy mostrando acá por ejemplo tenemos se pueden ver las generaciones de la copia por ejemplo un duplicado en este caso estamos hablando de un duplicado de un de un negativo de nitrato Kodak otro gran aporte de información nos hacen las etiquetas que están pegadas en las latas por un lado tenemos la lata de Kodak que tiene absolutamente toda la información tiene más información incluso que la que tenemos en los laterales de las películas y le sume también una etiqueta Fuji que tiene también información muy valiosa luego ya lo vimos pero los cassettes o en realidad todos los soportes de las cintas magnéticas también tienen información que nos resulta importante por ejemplo la duración los logos de los logos y el tipo de emulsión que contienen los soportes también son pequeñas muestras y la forma de los cassettes también nos determina qué tipo de película contiene esto ya es más complejo porque tiene que ver con poder calcular la generación de la copia a la que estamos viendo perdón la generación del material que tenemos entre manos y esto es un criterio de peso para la conservación porque uno tiene que tratar de elegir siempre las copias más cercanas digamos al original o las que menos procesos han sufrido se los muestro después lo pueden ver y pueden ir viendo como por ejemplo acá llegamos a la cuarta generación y Alfonso de Lamo hizo un estudio y pudo deducir qué problemas qué inconvenientes y más o menos los tiempos en que han sido hechas las diferentes copias o los distintos procesos de laboratorio luego bueno les comparto una tabla de de las condiciones de preservación del audiovisual teniendo siempre en cuenta que las condiciones sobre todo de control de temperatura y humedad son complejas de mantener porque hay que mantener una temperatura baja que eso no es tan difícil pero una humedad muy baja también para preservar los soportes audiovisuales y por último una serie de recomendaciones que también las vamos pasando si quieren y vamos charlando para para mantener el depósito en condiciones ¿no? a ver querés que perdonen no sé si se escuchan bueno les paso esto igual queda y si no se los habilito y les paso les dejo mi contacto para el final bien fue demasiado rápido muchas gracias perdón por el apoyo no 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 lo que pasa es que hay muchas preguntas entonces queríamos dejar como tiempo para las preguntas igual ahí estuvimos contestando algunas por el chat así que Juan nos mandó las respuestas y estuvimos contestando ah bueno muchos comentarios bueno qué suerte qué interés sí 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 muchos comentarios porque es complejo ¿no? porque hay una es como tenemos que saber muy complejo y no hablamos aparte de de las implicaciones éticas que tiene elegir qué conservar qué guardar y que no en un archivo porque es determinante porque es el material para escribir la historia después entonces digo no nos metimos con eso porque es otra charla que que podría llevar muchísimo tiempo sí bueno ahí Juan estuvo contestando algunas preguntas bien ¿querés retomar alguna para hablar acá Juan? sí sí tenemos ¿cuánto tenemos? sí sí dale sí igual podemos extendernos un ratito más no hay problema bueno ahí hay un montón de preguntas que hizo Vanessa que son de distintos temas son unas seis preguntas y ella pregunta la difusión de un archivo en soporte físico que no ha sido digitalizado hoy significa su desaparición ya que los equipos digitalizadores están desapareciendo también sí eso es lo que tiene que ver con preservar hardware y equipamiento los soportes se van deteriorando y los equipos también entonces a medida que más pasa el tiempo para hacer un cambio de soporte va a ser una migración que nada más difícil después es porque se empieza a dificultar tener equipos que estén en el estado correspondiente perdón y no solo el equipo también hay que pagar las licencias que es otro tema bueno por eso esa es una de las consideraciones que siempre se hacen y por lo que en general cuando no es material nativo digital se busca preservar el material original también aparte de la eventual copia que se puede hacer en digital que la verdad que ayuda muchísimo porque la accesibilidad que tienen los archivos no la tenían hace 20 años y esto redobla la posibilidad de mantener los originales a salvo ¿no? de manucerlos muchísimo menos pero sí es un tema delicadísimo sí después bueno hablaba de los repositories digitales si son espacios adecuados para preservar el material la habíamos respondido ahí en el chat pero básicamente todo que esté tercerizado y que no entre dentro de tu plan de acción nada entras en un limbo es una lotería entonces lo ideal es tratar de tener como redundancia en los soportes en los servicios y en lo que puedas para no centralizar todo en un lugar después pregunta ¿repositorios nacionales tipo ACUA existen en otros lugares de nuestro país? bueno es un tema ACUA es un re tema todo lo que tenga que ver con repositorios nacionales está siempre ligado también a gestiones que eso es algo que no hay que olvidar estaría genial que en algún momento eso pueda preservarse también en el tiempo y que se pueda mantener pero hoy en día es muy cuestión puede aparecer puede desaparecer con lo cual entra también dentro de ese pool de cosas que hay que contemplar muy bien antes de poner todo solamente ahí después preguntas ¿en la preservación del sueño registrado en las antiguas películas cinematográficas se dañan? ¿la digitalización previa pasaría a ser un original también? es medio enroscada la pregunta la realidad es que si vos si tenés algo mal de origen pero me has mal en lo digital en el medio podés hacer una restauración lo podés mejorar pero estás interviniendo el original o sea tu original sería lo igual al original físico bastante claro perdón si se degrada luego lo que tendrías es un original degradado y una copia o una generación en otro soporte que nos permite recuperar información incluso para intentar restaurar ese original exacto es mucho más difícil pero siempre es mejor tener esa información aunque sea en otro soporte exacto después hay pregunta ¿con qué software combina hacer la captura y instalación de diversos archivos audiovisuales? es súper grande la respuesta es lo que quiero responder difícil responderla así ¿los metadatos de los materiales audiovisuales se registran en algún software en particular? si hay un montón ¿qué hay un montón? hay un montón de información esta re interesante corta un poquito sí ok espera apago la cámara por ahí si me ves las manos adelante del micrófono no puede ser bueno después preguntan utilizarla compartimos compartimos tu presentación que hay varios links ahí y bueno y quería la tuya Ana también si te podía después sí después les paso links aparte porque es muy complejo les di un panorama enorme pero hay muchísimos muchísimos sitios donde se puede ampliar esta información sobre todo para los que empiezan y todavía no confían demasiado en su mirada digamos hay muchísimas ayudas online para evaluar esto es como una especie de fotito temporal para mostrarles un panorama pero después en los links tienen miles de cosas más bueno acá preguntaban ya como nos quedan dos o tres preguntas más dicen utilizar la nube hoy sería el mejor soporte guardado la respuesta es depende o sea no hay que enojarse ni con la nube ni ser un fundamentalista del soporte físico o sea depende el proyecto depende lo que uno quiera hacer y tiene que hacer una evaluación de todo lo demás como vimos o sea no es el único elemento si por ahí es inteligente en el sentido de que para algunos elementos que no tengas problema con un tema legal o de soberanía de los datos o lo que sea quizás alguna nube te puede ser una solución como también hay un montón de proyectos libres de nubes que se pueden crear en infraestructura informática propia de la institución o de distintos lugares como puede ser no sé digo acá en Argentina tenemos ARSAT ARSAT es una empresa público-privada que uno puede almacenar ahí de hecho se almacenan un montón de cosas y bueno y es una solución así que digo la nube no está mal pero tampoco es la única opción como tampoco tiene que ser el único signo de que uno guarde las cosas tenés que tener las cosas vos y por ahí podés poner algo en la nube para dar acceso bueno acá Gabriela dice que piensa que debería sentarse un especialista informático a la par que los museólogos bibliotecarios archivistas sí absolutamente lo mismo debería haber más químicos trabajando en los equipos también debería haber muchísimos más técnicos o sea es un es un equipo digo es el dúo dinámico o sea Batman no existe sin Robin vamos a reírnos con eso y esto es así las especialidades solo a otras personas que en esas personas no se podría hacer bueno me paría no importa no quedamos con Batman no hay que hacer no bueno pero el trabajo interdisciplinario es completamente necesario creo que cada día se nota más porque entran a intervenir distintos distintos jugadores a mí por lo menos yo venía de otro lugar con la reservación yo vengo de facultad de arte digamos y tenía una mirada sobre sobre el cine por ahí más vinculada al arte y cuando entré al archivo realmente aprendí muchísimo y aprendí otra óptica desde que mirar fenómenos tan complejos como son los audiovisuales ¿no? y esto que decíamos tiene múltiples entradas lo podés pensar como una producción cultural como una el resultado de una producción industrial como un documento digamos la verdad que sí que es un trabajo de colaboración y se necesita y cuanto más más miradas haya me parece más amplio puede ser el abordaje más rico excelente tal cual y última se le cortó se le cortó última pregunta y cerramos pone pero se le cortó bueno ahí va a volver Juan pero bueno la idea es ir cerrando por el pie ahí está Juan ¿qué querías? última pregunta y cerramos Juan última pregunta decía que ahí habían preguntado espera que se me perdió con el lío acá que salí entré acá ¿cuáles son los parámetros para saber si un original físico se puede transformar en original digital o todo se puede digital pregunta mágica la realidad es que depende el formato depende la obra depende depende en un montón de cosas es muy grande la pregunta en realidad que vos podrías entre comillas digitalizar cualquier cosa el tema es cómo hoy en día podés hasta digitalizar la piedra de Rosetta y ponerla online pero nada no y lo que tenemos lo que tenemos fundamentalmente en este tipo de soportes o de documentos es problematizamos la idea original porque si pensamos por ejemplo en los archivos donde nosotros trabajamos el original es aquel que tiene el archivo pero otro archivo tiene el mismo film y va a ser el original de ese de ese guard digamos de ese archivo por eso digo es muy relativo por eso hablamos de evaluar cuál cuál de por ahí si tenemos la suerte de tener más de una copia más de una generación de video bueno hay que evaluar diferentes aspectos o diferentes sí sopesar distintas razones para seleccionar el material que pensamos que se va a preservar mejor pero no es tan sencillo es ese tema que decíamos bueno es un problema para los museos aunque los museos compran películas también de algún modo se determina cómo es el original pero bueno tiene que ver con este mundo que está cambiando ¿no? y con esto que decía Juan que por ahí aunque nos cueste porque para mí el soporte tiene información y es parte del documento la verdad es que es cada vez más intangible la información y el valor de los documentos también entonces bueno nos estamos moviendo en un terreno que se está desplazando mutando constantemente sí también hay que abrir el juego me parece o sea me parece que el gran problema hoy en día es la falta de interdisciplinaridad en los equipos y se puede hablar de plata de organización no sé planificación etcétera falta mucho equipo interdisciplinario y digo las formas en cómo llevar los proyectos salen del trabajo en equipo digo si eso estuviera hoy en día habría proyectos mucho más interesantes y así que nada me parece que hay que abrir un poco más el juego bueno quedaron más preguntas o sea quedaron digo no no más preguntas por responder nos vamos con muchas preguntas pero bueno me parece que las preguntas son disparadores para pensar y para actuar también así que y bueno y quedan los mails de ustedes quedaron ahí en el chat por si algunos tienen preguntas y bueno y quedaron también las presentaciones las de Juan y ya las subimos después subimos las todas le agrego direcciones etcétera así dale que las compartimos y bueno muchísimas gracias a la tarde seguimos también con archivos sonoros y musicales así que también con otra con otra temática también con con especialistas como ustedes super copados y copadas y que abren el juego que eso es lo que decíamos recién trabajar con alianzas en red y poder compartir lo ya aprendido los caminos que ya se hicieron porque hay muchas cosas que están digo o en nuestro país digo afuera también a veces pasa que hay que ir a buscar la información o el conocimiento de otro lado así que bueno muchísimas gracias a Ana y a Juan y bueno y dejamos ahí las preguntas y digo los mails de ustedes para si tienen más preguntas muchísimas gracias perfecto gracias a ustedes por la invitación gracias al público bueno los esperamos y las esperamos a la tarde a las 15 con los especialistas en archivos sonoros musicales bueno cualquier cosa nos explican muchas gracias gracias nos vemos